Y, y no quiero parar de bailar Y no quiero dejar de soñar Sentir la risa, gozar mi cuerpo y no parar Y no parar jamás, y no parar de bailar Esta noche tú y yo Vamos a bailar los dos Sube la temperatura Y se vuelve una locura Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Ya sabes Carina, y saqueón Yo no quiero bailar contigo Que sientas lo que siento yo Por fin, ven ya van a bailar contigo Llegar al fin del mundo Junto a ti Debes sensuar Y no puedes parar El ritmo te atrapó Y ya no puedes escapar Quieres, 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 quieres Quieres, quieres, quieres Vamos a bailar Sube al fin del mundo Y que la fiesta va a empezar Que la fiesta va a empezar Que la fiesta va a empezar Yo no quiero bailar contigo Que sientas lo que siento yo Por ti, ven llegar a volar contigo Llegar al fin del mundo como tú a ti Solo quiero bailar contigo Que sientas lo que siento yo Por ti, ven llegar a volar contigo Llegar al fin del mundo como tú a ti Y no quiero parar de bailar Y no quiero dejar de soñar Sentir la brisa rosa en mi cuerpo y no para Y no para, y no para